Somos deporte. Somos unión. Somos igualdad. Somos paz. Somos el conjunto de sueños que impulsan y promueven un cambio desde las oportunidades, la inclusión y el amor. También la manera en la que dejamos a un lado las diferencias y juntamos nuestras pasiones. Somos la manera en que integramos la sociedad. ¡Gracias! 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 Somos un medio de transformación mundial. Somos deporte. ¡Gracias! 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 Gracias.